Música Uno de los objetivos justamente de esta temporada de excavación fue el hallazgo o el buscar depósitos rituales. Entonces acá aquí se le asignó una diferente área de excavación y a nosotros nos tocó en suerte justamente esta zona. De hecho pensábamos que ya no iba a haber ningún depósito porque justamente donde están ustedes pisando se encuentra el colector de 1900 y donde estamos también nosotros ubicados pasaba un drenaje de la casa coronel que estaba aquí en esa época. Entonces pensamos que en esta zona ya no iba a haber ningún depósito y pues comenzamos a excavar y con la suerte de que lo localizamos. Encontramos poquitos materiales coloniales, cerámica, vimos que no había ningún depósito en esa zona y decidimos extendernos hacia el sur, justamente que es el área donde se encuentra la ofrenda. Comenzamos a excavar el relleno por capas, así que estatigráficamente y en el relleno localizamos muchísima basura, tanto colonial como moderna y una mezcla de diferentes tipos de basura y seguimos profundizando hasta que empezaron a aparecer los huesos del lobo, justamente el lobo que fue depositado en esta ofrenda, algunas barras de copal y restos de corales. El hallazgo más sorprendente fueron 23 piezas de oro, justamente acompañaban a este animal, el cual estaba ataviado, con dichas piezas de un disco de oro, justamente, y otras 22 piezas con diferentes representaciones, tanto corazones, como manos humanas, como cetros o como las orejeras que porta Coyucháqui, por ejemplo. Muchos elementos asciados tanto a la guerra, a la muerte y que estaban acompañando justamente el esqueleto de este animal. Gracias. 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 Gracias.